Mi último aliento, mi cantar al amor Amigo mío a ti, te doy mi último adiós Sin ser un dios, la vida es fugaz Más tú y yo, juntos podremos construir el futuro Con nuestra luz, iluminar el porvenir Oh, cosmo de mi corazón, produce el milagro La vida nos unió, la aventura nos forjó La misma convicción de los que nos dejaron Amor fuerza nos da, levántate y lucha Produce el milagro, cerrará el ciclo Todo cambia sin cesar La tierra gira, no se detendrá No te arrepientas, lucha por amor Deja tu cosmo ser guía y sigue La vida nos unió, la aventura nos forjó La misma convicción de los que nos dejaron Amor fuerza nos da, levántate y lucha Produce el milagro, cerrará el ciclo La, 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 la... La, 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 la... Mi último aliento, mi cantar al amor Amigo mío a ti, te doy mi último adiós Amigo mío a ti, te doy mi último adiós Amigo mío a ti, te doy mi último adiós